A veces para crear, primero hay que destruir. Hola gente, uno de los aspectos más confusos de Alien Covenant, fue el acto de eliminar a los ingenieros. Esta acción no se explica en la película, por lo que es uno de los mayores misterios de la película, y que podría ser mejor que obtener la respuesta del mismo creador de la franquicia Alien, el mismo Ridley Scott, quien habló sobre el tema específico en un podcast, en el prólogo de Alien Covenant, que no está incluido en la película. David dice, que aprendió las formas de los ingenieros, y una de esas formas, es que hacen borrón y cuenta nueva, cuando sus creaciones, no siguen el camino deseado, porque David tiene un complejo de superioridad, y aspira a ser Dios el mismo, él destruye el planeta de los ingenieros, para imitar a los ingenieros, pero sus motivos reales, son más complicados que eso. Desde la última vez que hablé de este tema, he descubierto más información sobre David, y sus psicopatías retorcidas, así que en este video, vamos a profundizar las razones, detrás de la decisión de David, de aniquilar a los ingenieros, además de que Ridley Scott, da la respuesta precisa a esta pregunta. En este video, analizaré la extensa explicación de David, en el guión inicial, y el poema de Ozymandias, que recita mientras destruye la colonia de ingenieros. Entonces, ¿cuáles son las formas, en que Ridley Scott, describió a los ingenieros, como los jardineros del espacio? Ellos cultivan varias formas de vida, en diferentes planetas, incluyendo a la humanidad en la tierra, los seres en el planeta 4, y potencialmente muchos otros. Sin embargo, si sus creaciones se desvían del camino previsto que los ingenieros han dicho, ellos hacen borrón y cuenta nueva con la especie. Y aquí está la cita directa de Ridley Scott, de que si el planeta salió mal, los ingenieros querrían limpiarlo. Pero esto podría tomar 500 años cuando ellos vuelvan a visitarlos, porque diferentes visitantes regresarían, y verían que no lo estamos haciendo tan bien como especie dominante, y mirarían a los humanos como idiotas, que están matando al planeta, y matándose a sí mismos, sin poder asentar cabeza. Y para ello seríamos como un grupo de niños, a los que deberían limpiar de la tierra. Esta idea es tomada de la Biblia, y de otros antiguos textos sumerios, donde la humanidad se ha desviado del camino recto. Dios orquestó varias catástrofes, como el gran diluvio universal, para restablecer la civilización humana, en el universo de alguien. Estos dioses son representados como seres de carne y hueso por los ingenieros, por lo que Ridley Scott implica fuertemente que los ingenieros son responsables de la gran inundación, y otros eventos cataclísmicos que diezmaron a las poblaciones humanas en la antigüedad. Como se representa en Prometeo, los ingenieros prepararon una nave cargada con un patógeno mortal destinado a la tierra. La película menciona que la nave estaba lista para salir del hábitat de LV-223, hace aproximadamente 2000 años, coincidiendo con la época de la crucifixión de Jesús, parece que la película, integra varios eventos, y textos religiosos en su línea de tiempo. Incluso sugiriendo que Jesús, fue enviado por los ingenieros, como se menciona en uno de los primeros guiones. Jesús fue llevado al planeta natal de los ingenieros, y luego fue enviado de regreso a la tierra, con la misión de guiar a la humanidad, por el camino correcto. El director Ridley Scott, también confirmó que esta idea, fue explorada en los primeros guiones. Según muchos textos antiguos, pequeños grupos de humanos, sobrevivieron después de varias catástrofes. Pero como los humanos crucificaron a Jesús, los ingenieros decidieron promulgar, planeando liberar el patógeno mortal, para exterminar toda forma de vida animal en la tierra. Así que David, habiendo estudiado la forma de pensar de los ingenieros, que es esencialmente, el comportamiento y el espíritu de los dioses. Él quiere convertirse en un dios, para cumplir su deseo de ser creador. Por lo tanto, David les hace a los ingenieros, lo mismo que ellos querían hacer a los humanos, y procede a destruir la colonia de los ingenieros, en el planeta 4. Pero antes de continuar, con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita, de notificaciones. Muchas gracias. Pero hay en realidad, una razón específica, por la que David, tiene un complejo de dios. David fue creado a la imagen de Peter Whelan, el codicioso y multimillonario de sangre fría. Como resultado, David heredó similares características psicopáticas, que fueron exacerbadas aún más, por el trato injusto que recibió de los demás. David también heredó un sentido de superioridad, o el complejo de dios de Peter Whelan. Ya que en una escena eliminada de Prometeo, Whelan le dice al ingeniero, que somos dioses, lo que implica que él es un dios como ellos. Nosotros somos dioses. Esta escena deja en claro, de que Whelan poseía un complejo de dios, un rasgo que probablemente, fue transmitido a David, ya que fue creado a su imagen. En Alien Covenant, David casi dice que él es dios, insinuando que es un nuevo visionario. ¿Es usted ese visionario? Me alegra que lo hayas dicho. Pero según Ridley Scott, las motivaciones de David, son incluso más profundas, que el mero deseo de un poder divino. David alberga un odio puro e intenso por la humanidad, como hacían los ingenieros en conjunto, y no es tan difícil entender el porqué. En el primer borrador del guión de Alien Covenant, hay una larga conversación entre Walter y David, donde David dice que la humanidad es una decepción gobernada por la superstición, el fin de la avaricia, el deterioro del planeta y de nosotros mismos en igual medida, sin dignidad, sin exaltación, animales sangrientos en la nave y nada más. Además David tiene una razón personal para despreciar a los ingenieros, ya que uno de ellos literalmente le arrancó la cabeza. Debido a la programación inicial de David, no se le permitió crear, pero este límite se eliminó después de la muerte de Weyland, por lo que ahora David alberga un fuerte deseo de realizarse como creador, particularmente como creador de nueva vida, que es un papel reservado solo para los dioses, por lo tanto, alimentado por el odio profundo hacia los ingenieros y humanos, David destruye la colonia de ingenieros para crear, borrón y cuenta nueva para sus experimentos biológicos, con el fin de cumplir sus aspiraciones divinas. La segunda razón por la que David aniquiló a los ingenieros, que de alguna manera está relacionada con la primera, y es explicada por el propio David en la película mientras habla con Walter, David dice que son una especie moribunda, aferrándose a la resurrección, por lo que dejaron la tierra para siempre, pero su poder es una ilusión, no merecen empezar de nuevo, y no voy a permitir que lo hagan. Esta declaración puede ser interpretada en dos maneras, la primera interpretación, es que David se refiere a los humanos, y a la tripulación de Covenant, que intentan abandonar la tierra, y colonizar otros planetas. David alberga un profundo resentimiento hacia la humanidad, y está decidido en pedirles que logren su nuevo comienzo. Él cree firmemente que los humanos, no merecen una segunda oportunidad para comenzar de nuevo. Sin embargo, la misma cita, también podría interpretarse hacia los ingenieros, que en lugar de colonizar planetas, los ingenieros la siembran, con formas de vida creadas a su imagen, y periódicamente como realmente dijo Ridley Scott, que la razón por la que David podría referirse a los ingenieros, es debido a la palabra para siempre. En la cita que están dejando a la tierra para siempre, esto podría estar haciendo referencia, a la idea de que los ingenieros conceptualizados como dioses, han detenido sus visitas frecuentes a la tierra. Tanto la Biblia cristiana como la hebrea, menciona a misteriosos seres gigantes, llamados los nefilim, que estuvieron presentes en la tierra, antes y después del diluvio. Esta narrativa tiene paralelos, con un grupo de deidades, llamados Anunnakis, en las tablillas sumerias. Sin embargo, en los últimos 5.000 años aproximadamente, no hay evidencia de que estos seres, hayan estado presentes en la tierra, lo que indica una interrupción de la actividad de sus visitas. Esta ausencia de dioses en la tierra, podría ser a lo que David se refiere, cuando dice que quieren dejar la tierra para siempre, y no los voy a dejar, que es la razón, por la que trata de aniquilar el planeta de los ingenieros. El tercer aspecto clave para entender las intenciones de David, es el poema que recita, Mi nombre es Ozymandias, Rey de Reyes, Mira mis obras, El Poderoso y Desesperado, No vamos a profundizar en todo el poema aquí, ya que es bastante largo. Sin embargo, en pocas palabras, el poema es la representación de una estatua, del gran rey Ozymandias, parado solo en el vasto desierto. Inscrito en la estatua, hay un mensaje glorificando al rey de Ozymandias, y los logros monumentales de su imperio. Esta imponente estatua, fue construida durante una época, en la que su reino, era extraordinariamente poderoso, aunque ahora la estatua se encuentra sola, aislada en el medio del desierto, que simbolizando que Ozymandias, el que una vez un gran imperio ha sido, ha declinado, y ahora ha sido enterrado, olvidado. Así que de acuerdo al poema, el tiempo eventualmente, reduce todo al olvido, dejando incluso a los reyes más poderosos, y sus imperios en el olvido. Al recitar este poema, mientras destruye a los ingenieros, David parece estar trazando, un paralelo, entre la civilización de los ingenieros, y la de Ozymandias. A pesar de las antiguas glorias de los ingenieros, y sus notables logros, actuando como dioses que crearon la vida en la tierra, su civilización también está a punto de perecer, y perderse en el tiempo, de manera muy similar a como le fue a Ozymandias. Ozymandias. Por lo que estas son las principales razones, por las que David, aniquiló al planeta de los ingenieros, esencialmente, David actuó como un dios furioso, tratando de eliminar a los ingenieros, para cumplir su deseo de creación. Por la que estas son las principales razones, por las que David, aniquiló al planeta de los ingenieros, esencialmente David, actuó como un dios furioso, tratando de imitar a los ingenieros, por cumplir su deseo de creación. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal, y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.